Toda la información del Oriente Antioqueño, a continuación en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El pasado viernes 10 de noviembre a las 4 y 30 de la tarde se registró un accidente entre una motocicleta y un bus de transporte público en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Cocorná. Al parecer, el conductor del bus intentaba adelantarse y chocó contra el motociclista Jonathan Muñoz López, quien perdió la vida. A las 2.45 de la mañana de este sábado 11 de noviembre, se registró un robo en la escuela rural C. de Toldas, en el municipio de Guarne. Este es el tercer robo que se presenta durante este año en la institución educativa. Seis sectores con emergencias fue el saldo del fuerte aguacero que cayó en la tarde de este martes 7 de noviembre en el municipio de Rionegro. En uno de los hechos, una persona resultó herida. En La Ceja disponen servicios de salud y educación para venezolanos. Datos del Departamento Nacional de Planeación estima que en la actualidad hay más de 80 ciudadanos venezolanos radicados en La Ceja, pero solo 23 están vinculados en el sistema de salud.